El 23DF, yo era estudiante del primero de un instituto de Antequera. Lo que recuerdo es sobre todo la sensación de angustia de mis padres aquella noche, que no durmieron, pegados a la radio y a la televisión. El hecho de que por la mañana me llevaron, me iba con un vecino y me acompañaran y le dijeran Pepe, si ves las cosas complicadas, coge a los niños y rápidamente va a la casa. La angustia de los profesores cuando llegamos y aquella mañana no dimos clase, todos pegados a la radio. Y por último, la cara de satisfacción y alegría y de descanso, primero de los profesores cuando por fin nos metieron para adentro, porque estábamos en el patio y comenzamos las clases. Recuerdo que comenzamos una clase de lengua. Y sobre todo la gran cara de tranquilidad y el abrazo que me dio mi madre aquel día cuando llegué otra vez al pueblo. Y no sé, yo no entendía muy bien lo que había pasado, pero simplemente por el hecho de pasar de tanta tristeza, tanta angustia, a tanta alegría, me imaginé que había pasado algo muy gordo. Efectivamente, había pasado algo muy gordo. Suárez había dimitido en enero del 81 y un mes más tarde, el 23 de febrero, el día en el que se votaba al nuevo presidente, que era también de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, tiene lugar un golpe de Estado encabezado por el teniente general Tejero, que entró en el Congreso de los Diputados y en el que no solamente participó Tejero, había otros militares implicados, los más conocidos eran Milán del Bosch y el general Armada, que había sido secretario del Rey. Por eso muchos pensaban que el Rey estaba detrás del golpe de Estado. Incluso todavía hoy hay un sector que piensa que el Rey sabía lo que estaba ocurriendo. A mí con 16 años ya me interesaba muchísimo la política. Y recuerdo de ese día estar en clase en el instituto y no sé exactamente con qué profesor, aunque mi amiga dice que era el profesor de filosofía y él estaba escuchando la radio. Y nosotros estábamos todos en silencio, pues supongo que nos dirían algo, que nos explicarían algo. Pero lo que sí recuerdo es después en mi casa vivirlo todo con mucho miedo, con mucha incertidumbre, porque claro, era de repente todo lo bien que estábamos viviendo se iba a acabar y se iba a acabar por la fuerza. Pero estar pendiente toda la noche de la radio en mi casa, en mi casa se escuchaba siempre la radio, y viendo la tele y ver cómo salían de uno en uno. Y qué emocionante, fue muy, muy, muy bonito. El golpe, sin embargo, fracasa, entre otras cosas, por la propia desorganización de los conspiradores, que cada uno estaba buscando un interés particular, y por la falta de apoyo de la opinión pública y el propio Rey. El Rey sale en un discurso televisado en directo por la noche y desautoriza el golpe de Estado. Tener en cuenta que en aquel momento, en 1981, había pasado muy poco tiempo de la dictadura, el Rey era una figura muy importante y había muchos militares que estaban espesas de lo que dijera el Rey. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Entre el instituto y mi casa, pues no quedaba nadie en la calle, ¿vale? Como ahora con el confinamiento, ¿no? Aquello era una ciudad vacía, ¿no? Así que, pues me quedé delante del televisor con mi padre, hasta que salió después de medianoche el Rey Juan Carlos, y bueno, en aquel discurso que supongo que en algún momento habéis visto en la tele. Y que, bueno, pues fue cuando nos fuimos a la cama, porque, bueno, ya nos quedamos un poco más tranquilizados con sus palabras. No obstante, sí es verdad que en algunos sitios como en Valencia los tanques llegaron a salir a la calle, así que imaginaos la situación. Como podéis ver los testimonios que aparecen a continuación, sobre todo era la incertidumbre y el miedo ante volver a poner una dictadura en España. Yo lo que recuerdo, que lo tengo en imágenes, de estar yo en la salita, estaba escuchando la radio, y que me impactó, me entró miedo, no, pero como angustia, ya me había pasado, y que estaba pasando. Yo me pasé toda la tarde-noche pegado a la radio. Yo ahora lo recordaba y me ha entrado en el estómago, porque ya que habíamos logrado la democracia, se podía ir al traste todo. Y me acuerdo especialmente del profesor de filosofía, que estaba muy serio, escuchando las noticias en su radio, y muy en sí misma. Luego, más tarde, mi amiga María José y yo, pues hablábamos de lo que estaba ocurriendo, y ella me dijo una frase que a mí me marcó mucho, y es que me dijo, todo es política, tú piensas que todo es política, y el motivo es que todas las cosas, según se enfoquen, tienen importancia o no, según el punto de vista político, y eso a lo largo de la vida, pues lo he ido aprendiendo y me he ido fijando en que, efectivamente, mi amiga María José tenía mucha razón.